Doctor Furnet Beddakur, ¿para usted qué es la filosofía? La pregunta que siempre me guarda su gente, yo creo que la pregunta tiene que ser planteada contextual e históricamente, es decir, ¿qué es la filosofía para nosotros hoy? Si me permite esa precisión, yo quisiera ir diciendo la pregunta por qué es la filosofía tiene que surgir desde un determinado contexto y viva la determinada historicidad. Y la respuesta que yo podría dar sería también una respuesta contextual y una respuesta histórica. Le comento y le estoy dando la primera pista para responder a la pregunta, ¿qué es la filosofía? La filosofía es pensar contextual, pensar históricamente. Entonces, en ese sentido diría, para mí la pregunta es, ¿qué significa para nosotros hoy contextual, históricamente, hacer filosofía? ¿Qué nos significa la filosofía? Y desde esa involucración, desde esa implicación, nosotros estamos implicados en la pregunta ¿qué es la filosofía? Si la pregunta ¿qué es la filosofía? no es una pregunta que hacemos desde fuera, sino que hacemos desde dentro mismo de la filosofía y desde dentro mismo de nosotros, como sujetos, que decimos que hacemos filosofía. Entonces, ¿qué nos significa a nosotros hacer filosofía hoy contextual e históricamente? Para mí, significa, me significa a mí, hacer filosofía, asumir el contexto. Asumir el contexto, contextualizar nuestra reflexión filosófica y asumir ese contexto históricamente. Es decir, haciendo la genealogía de los problemas que tenemos. ¿De dónde vienen históricamente los problemas que nuestra contextualidad debe resolver? Entonces, primero, ¿qué es filosofía? Quiere decir asumir contextualidad y asumir histórica. Históricamente es esa contextualidad. Segundo, filosofía es tratar de dar cuenta responsivamente, respondiendo a esos problemas. Dar cuenta responsivamente de esa contextualidad y de esa historicidad. Es decir, filosofía significa pensar, sí, ¿de acuerdo? Pero pensar responsablemente. Hay la responsabilidad del pensar filosófico. Y esa responsabilidad está en directa conexión con la contextualidad históricamente. Tercero, un aspecto que diría para decir qué es filosofía o cómo qué significa la filosofía contextual e históricamente. Tercero punto, responder. Es decir, medio de la responsabilidad, responder a las expectativas. Saber qué es, qué se espera de la filosofía en un momento determinado, en una situación determinada, qué se espera de la filosofía. Y creo que ahí tenemos que adentrarnos en un proceso de conversación, de articulación social, política, social con la gente. Porque así aprendemos a ver qué se espera de la filosofía, es posible que veamos que no se espera nada. Porque no estamos allí donde deberíamos estar, donde estamos tan lejos de las expectativas de la gente que la gente vea la filosofía extra ausente. Y del ausente, muchas veces, no se espera nada. Entonces, habría que ver en un cuarto momento qué significa, para nosotros, la filosofía sería, ligado a la responsabilidad, a la de las expectativas, profundizar en cómo estamos presentes en nuestro presente histórico. Cómo nos hacemos presentes, visibles, participativos en nuestro contexto, en nuestra historicidad. Yo me gustaría, rápidamente, una pregunta muy, una respuesta muy profesional a esa pregunta que siempre, siempre se tendrá, porque yo creo que, para terminar con esta primera aproximación de la pregunta, creo que cada época histórica, cada época histórica, cada generación, debe de volverse a plantear qué significa, para nosotros, filosofía. Doctor Urner Pestancur, ¿y qué es la filosofía intercultural? Bien, la filosofía intercultural es un movimiento que ya ha alcanzado la escala mundial, porque es un movimiento que ya tiene asociaciones en Asia, asociaciones en África, asociaciones en Europa e incluso en América Latina. Ya hay dos asociaciones de filosofía intercultural, una, por ejemplo, la más general y la más antiga, fundada en 1996 en Porto Alegre, en Brasil, en el contexto de los foros sociales, se fundó la filosofía, la asociación de filosofía y teologías interculturales de América del Sur. Digo esto como un dato para decir que la filosofía intercultural no es la filosofía de Raúl Ferdinand Betalcourt, es un movimiento, es un movimiento filosófico que eso sí pretende crear un giro, un giro metodológico, epistémico, epistemológico a la filosofía en el sentido de que busca una reorientación para la filosofía sacándola de su, digamos, de su estructura eurocéntrica y liberar la filosofía, liberar la filosofía de una estructura lógico-metodológica ectocéntrica y poder actuar en condiciones de asumir el conocimiento de otras culturas. Es decir, filosofía intercultural quiere decir rehacer, rehacer la filosofía a partir de una nueva lectura de las cuestiones filosóficas, tal como se plantean en las distintas culturas de la humanidad. Esa es una tarea interna propia de la filosofía intercultural que tiene que ver con su carácter filosófico estricto de filosofía. Digamos, una filosofía es una tarea hacia adentro, la filosofía hacia adentro, la filosofía confrontada con su propia historia y con su propia disciplina. Entonces, digo, filosofía intercultural es la tarea que transforma más la filosofía desde dentro. Esa pregunta filosófica que vamos detectando en todas las culturas de la cultura entera humanidad. Es decir, las culturas andinas, las culturas mayas, las culturas bantú en África y las tradiciones budistas en Asia. Pero la filosofía intercultural se entiende fundamentalmente, no solamente como una tarea para hacer más bonita, entre comillas, ser más colorida, la filosofía porque no se trata de mejorar la filosofía, sino que se trata de mejorar el mundo en el que vive. Si la filosofía intercultural es una tarea de transformación social, es articular la filosofía en procesos de transformación de nuestra sociedad actual, en nuestro tiempo actual y ese sentido de la filosofía intercultural quiere crear las condiciones para un diálogo entre las culturas que puedan subir como alternativa ético-política a la hegemonía globalizadora del neoliberalismo. Entonces, sería, en un mundo me gusta asumir, la filosofía intercultural tiene esa labor, esa tarea de reajustarse como filosofía y, por otra parte, tiene la tarea de filosofía política de construir una alternativa a la hegemonía de la civilización capitalista actual, mostrando, ayudando, contribuyendo a que haya diversos mundos. En ese sentido, la filosofía intercultural, como tercera característica, se plantea como una filosofía que trata de fundamentar y de hacer posibles prácticas cognitivas, prácticas culturales, prácticas éticas para que las culturas y los pueblos sean realmente los que configuran sus tiempos y sus espacios. Es decir, una recuperación del mundo, una recuperación de la mundanidad, de la materialidad del mundo, espacial y temporal, para los pueblos que hoy día están sufriendo las consecuencias de la hegemonía de una civilización. Sientan que lo primero que hacen prácticamente es eso, desautorizarnos y tratarnos con menores grandes. Es decir, que no necesitan ser la soberanía plena sobre su tiempo y su espacio. Entonces sería una filosofía que busca un pluralismo temporal en el marzo futuro de la historia. Doctor, por ejemplo, ¿entonces habría una filosofía andina, mapuche, nahual? Es decir, una filosofía como sinónimo de división del mundo, de cada cultura. Habría, en ese sentido, un diálogo. Un diálogo. La filosofía sería un diálogo de las sabidurías de cada cultura. Y nosotros a veces nos asustamos porque se le concede el título, la categoría de filosofía a un pensamiento andino, a un pensamiento náhuatl, a un pensamiento maya. Es decir, no es conocimiento, es sabiduría. Pero en realidad eso es desconocer que la filosofía occidental, hasta muy avanzada en la historia del occidente, se consiguió como sabiduría. Es decir, el proceso de conocimiento griego comprendía la sabiduría como un elemento legítimo y quizás más que el epistema. Porque la sabiduría decidía realmente sobre la armonía del cosmos. En ese sentido, yo creo que se recupera, recuperando la tradición de sabiduría de la propia tradición occidental, podemos establecer diálogos con tradiciones sapienciales. Aunque no tengan el carácter empírico, positivista de nuestro conocimiento, pero tienen tradiciones sapienciales que han planteado la pregunta filosofía. Entonces, habría filosofía náhuatl, habría filosofía cuna, habría filosofía mapuche, si en esas tradiciones sapienciales, si en el diálogo, en esas tradiciones sapienciales se dialogan, se conversan preguntas que encontramos como preguntas filosóficas. En ese sentido, lo importante no es que haya filosofía maya, que haya filosofía indina, sino que haya ese diálogo, esa consulta de las tradiciones. Y la filosofía intercultural, en realidad, no va a una afirmación de las filosofías particulares, sino que la filosofía intercultural trata de buscar la transversalidad de las cuestiones filosóficas. En el mundo andino se han planteado cuestiones sobre el sentido y sobre la muerte, sobre el luto, sobre la felicidad y sobre la justicia. Entonces, como lo hacía los personajes, como se ha visto, como Platón mismo, buscando, cuando Platón preguntaba qué es la vida buena, hay un fin último, es la felicidad, el fin de los fines, es la felicidad, el sumo bien. Esa es una pregunta sapiencial. ¿Cuál es el bien supremo? Esa no es una pregunta sistémica solamente, es una pregunta sapiencial. Y esa pregunta yo creo que se puede encontrar en un mundo no occidental. ¿Por qué? ¿Por qué no darle? Mejor dicho, ¿por qué negar la calidad filosófica, entre comillas, a esas preguntas? Yo no voy a la afirmación de sistemas, que hay una filosofía sistemática indina, hay una filosofía sistemática mapuche, no hay una filosofía sistemática bantú. No, voy a la revalorización, el reconocimiento de preguntas transversales. Y en esa transversalidad creo que se puede tener una filosofía intertradicional. O sea, buscar lo filosófico en esas culturas, que también tiene connotaciones teológicas, religiosas. Y como visiones, que tienen tradiciones, connotaciones teológicas, cosmológicas, buscar, buscar. Ahora, el bien de la filosofía intercultural busca también una comunicación universal. Entonces, no es simplemente afirmar lo particular y decir muy bien, sino también plantear la pregunta. Nos conocemos. Ustedes, desde una cosmovisión bandida, afirman tal cosa. Un africano bantú, afirma desde su cosmovisión y antropología bantú, tal cosa. Entonces, en ese diálogo, tiene que subir la pregunta también, ¿quién es de no ser? ¿Quién es de no ser? Y la dinámica de la filosofía intercultural no es el diálogo por dialogar, no es el diálogo por conocer más al otro, sino también un diálogo para mejorarse mutuamente, corregirse mutuamente y no excluir la posibilidad de que si un bandido cree que llega al conocimiento de que en otra cultura hay algo que le falta a él, que lo puede asumir, sin ningún problema, sin tener que dejar de ser grande y alto a él. Si él por el conocimiento de lo otro encuentra que en su propia tradición hay algo que no está bien y que de repente, desde ese momento, aparece como no tan bueno, está en la obligación de aceptar. El secta mundial, entiendo lo que la filosofía intercultural llama la mutualidad del mejoramiento. la filosofía intercultural no elimina esa función de la crítica del diálogo entre las culturas y por eso admite la posibilidad de corregirse mutuamente que las culturas pueden ser criticadas. Pero lo que sí se explica es que esa crítica venga por intereses y debajo de la expansión de una civilización, por ejemplo, cuando es el progreso. La idea del progreso es cierta. Si ustedes quieren progresar, tienen que ir progreso. Se define lo que es progreso porque nosotros entendemos que el progreso puede ser otra cosa. Esa es la pluralidad que nosotros reclamamos, que no se les imponga un modelo de desarrollo, donde desde ese momento ustedes no lo alcanzaban. Estos patrones son subdesarrollados. Esa es la violencia, esa violencia epistemológica es la que no se aplica. Pero la capacidad de que nos corrijamos mutuamente es una necesidad tanto en el diálogo. Eso lo da el diálogo. Y su filosofía intercultural, ¿en qué se diferencia de la filosofía interculturada de Escanone, de la renta y no? Sí, bueno, aquí sí hay una diferencia. Aquí hay una diferencia. Hay un grupo de filósofos de la liberación de América Latina, entre ellos Juan Carlos Escanone, que trabajan más bien con el concepto de filosofía inculturada, inculturada, tomando el concepto de inculturación como la categoría que lleva el libro por el cultor de las reflexiones para contextualizar e historizar la filosofía en América Latina. Yo he tomado distancia de esa categoría y he hecho una crítica porque creo que la filosofía intercultural vive más. En el término inculturación, el concepto de filosofía inculturada está suponiendo que hay un logos, en este caso un logos, un logos filosófico que trae oxígeno que debe ser transportado, debe ser transferido al contexto, a las culturas latinoamericanas. En ese sentido, no es el logo primer de la propia cultura, sino es un logo que llega y, así entiendo yo, lo de la inculturación, como dice la misma palabra, incultura, poner, llevar adentro de una cultura, transferir algo, transportar, sembrar en esa cultura algo. Pero el mismo término inculturación está suponiendo que ya no se tiene, que esa cultura no lo tiene, como si lo tiene, no es necesario inculturar. Entonces, eso es la dificultad que tengo yo con el término inculturación. Por ejemplo, yo he planteado la filosofía intercultural como un paso de la inculturación a la interculturalidad. Entonces, entendiendo que hay, que hay una polifonía de logos. Los logos no se necesitan inculturar. Los logos ya están en las culturas. Entonces, lo que hay que hacer es poner en diálogo a los logos, dar la posibilidad de una dialogicidad del logos. Porque el logos emerge con sus voces y esas voces se escuchan. Pero sí, dar por supuesto el concepto del logos como aquí está y vamos a inculturar. Entonces, hay un momento más bien de silencio en el logos occidental, que es lo que se pide para que el logos en los otros sitios pueda emerger. Sí, hay una crítica a la filosofía intercultural que dice que detrás de ella hay un teologismo, un esencialismo. ¿Qué puede responder? ¿Un teologismo solapado? ¿Una teología oculta? ¿Un esencialismo oculto? Sí, en cierta forma, la filosofía intercultural critica ciertas manifestaciones de la filosofía latinoamericana por entender que usan categorías abstractas en el sentido de esencialistas que detienen el proceso de diálogo. Que detienen el proceso de diálogo. Nosotros, más que de culturas abstractas, más que de momentos del logo o de un método de culturas, preferimos hablar de prácticas. Lo que hay son prácticas socioculturales. O sea, a partir de esas prácticas, todo está en movimiento de historicidad y de contextualidad. La cultura misma se rehace. Entonces, en ese sentido, ponemos una crítica al concepto de tradición social, cultural, política, religiosa. No fijar, no dogmatizar el concepto de tradición. Es decir, la tradición no es el punto final de la cultura. La tradición es un punto de partida, un apoyo, una orientación. Entonces, esa es una diferencia que tiene la filosofía cultural con otras afirmaciones de filosofía culturalista en América Latina, donde las tradiciones culturales tienden a dogmatizarse y no se sacralizarse. Entonces, dejamos abiertos procesos. Incluso la tradición, la tradición como un camino, no como un punto de llegada a un punto final. Y si escarbáramos un poco de la filosofía intercultural, ¿qué fundamentos clásicos del pasado podremos encontrar? ¿Qué pensadores? Sí, la filosofía intercultural, al menos la que yo practico, que es este corte occidental. Yo no soy, estoy en esa cultura, como lo están viendo en un centro de Europa, ¿no? Es por mi formación misma. Pero la respuesta a esa pregunta sería muy distinta de si se le plantea a un filósofo intercultural en Corea o un filósofo intercultural en África, pero ya que me la estás planteando a mí, pues, para mí ha sido muy importante en la tradición antigua, por ejemplo, la figura de Aspas, la maestra de Sócrates, de retórico, que venía de Mileto, que tiene en Atenas, funda en una escuela de retórica en Atenas, a la que asiste Sócrates de la Luz, y ella era una extranjera en Atenas. Y ahí ya se nota en lo que queda de su enseñanza, se nota como ella es sensible a esa relación con el ciudadano, plenamente reconocido, el ciudadano griego y una extranjera que además era mujer. Eso es una edad antigua, también muy importante para el patrón de la filosofía intercultural, es el encuentro del cristianismo-cultura judía, bueno, perdón, el cristianismo como una religión semita y la cultura griega. Es el diálogo entre el logos griego y el mundo semita. El mundo semita son dos horizontes distintos, de comprensión de la historia distinta, y de comprensión temporal distinta. Entonces, esos dos primeros siglos del cristianismo, donde se hace diálogo importante entre la cultura semita y la cultura eléctrica, es importante. Ya luego, más avanzando en tiempo, importante son, por ejemplo, los diálogos sobre la religión en Bantá, en el siglo IX. Muy importante es la figura de Pedro Abelar, de la Edad Media, con su diálogo entre un judío, un cristiano y un musulmán, y Ramón Lluc, un filósofo, que escribe un libro, un libro de los tres años, en diálogo con una cultura, con las tres grandes religiones, el judaísmo, el islam y el cristianismo, que se trae a tres sabios y dialogan sobre la cuestión de la verdad en sus religiones. Entonces, es muy simpático el dato de que estos sabios se reúnen, dialogan, y prefieren irse sin saber quién tiene razón, para que la conversación pueda seguir y continuar. Y ya en la Edad Moderna, en la Edad Moderna, digamos, cuando en el inicio, en el inicio de la Edad Moderna, un texto importante de diálogo intercultural, es el llamado libro, libro de los dos, ese colombio que hubo en México, entre misioneros franciscanos y sabios de la cultura nauna. Y ya en la confrontación de sistemas religiosos, de cosmovisión cultural, ese es un dato importante para la filosofía intercultural. Y ya como nombre más concreto, por ejemplo, en el área alemana, un pensador como Herder, su concepto de cultura, su crítica al concepto tradicional, de los céntricos de cultura, y de los céntricos de cultura, que es un dato importante. Ya ha sido un salto del siglo XX, autores importantes, han sido autores como Franz Fanó, su crítica del colonizado. Y para mí particularmente un texto importante, una persona que influyó mucho en el replantamiento intercultural de la filosofía, ha sido Jean Paul Sartre. Jean Paul Sartre tiene textos sobre el colonialismo que son muy importantes y tiene concretamente un comentario, una introducción larga, muy densa filosóficamente a una antología de porción negra que él publicó en los años 40. Y ahí hay un elemento, un texto muy importante de apertura intercultural de la filosofía, en este caso un filósofo francés dialogando con un poeta negro y recuperando toda su tradición. También importante para mí ha sido un pensador, dos pensadores, Juan José Martín, con su planteamiento en Nuestra América, creo que es un precursor de la filosofía intercultural y un etnólogo, antropólogo, Juan Fernando Lissi, que acudió al terreno transcultural. ¿Y qué hace la filosofía intercultural para expandirse? ¿Lo mismo que la filosofía clasica? Es decir, el congreso, públicas revistas, libros, clases, o algo más que la diferencia de la otra filosofía? Es decir, es decir, la filosofía intercultural tiene su parte, su cara académica, es decir, está claro, porque muchos de nosotros somos profesores de filosofía en Alemania, en España, en Italia, en Seúl, en Corea, etc. Es decir, claro, normalmente por nuestra propia actividad tiene esa cara académica, entonces hacemos congresos y está instituido. Hay una iniciativa que se llama los congresos interculturales de filosofía intercultural, pero los congresos internacionales de filosofía intercultural, una iniciativa que yo fundé, el primer congreso fue en 1995, en México, el segundo en Brasil, en 97, el tercero fue en Galapagos, en 2000, y luego el cuarto fue en Brasil otra vez, y luego el quinto en la India, y así hemos ido y llevamos con el congreso número 9, que acaba de celebrarse en Costa Rica, sobre el tema de la convivencia como desafío intercultural. Entonces, tenemos esa cara académica, y eso no nos diferenciamos mucho de la otra filosofía, pero también que es la filosofía intercultural y una perspectiva de trabajo que creo que sí nos diferencian, y es que la filosofía intercultural se articula en movimientos sociales a través de los trabajadores sociales. Entonces, buscamos como interlocutores para contrafestar o sopesar, compaginar nuestra cara académica a los trabajadores sociales. Los trabajadores sociales, por ejemplo, en el contexto europeo, son los que se encargan de los migrantes. Entonces, esa relación con la migración intercultural y migración, es un foco muy importante aquí, pues eso no lo hacemos nosotros en la academia, sino que lo hacemos a través de la relación de la filosofía intercultural con los trabajadores sociales. Otra área donde también se interesa es la pedagogía, pedagogía intercultural, ayudando a la filosofía, el filósofo como ayudante, como acompañante de procesos de pedagogía intercultural. Los niños y los migrantes, por ejemplo, un turco, un africano que crece en Alemania y le está asistiendo a una escuela de lengua alemana. Entonces, eso es un proceso completo y ahí creo que hay una diferencia, porque nos ocupamos de mantener esas zonas de trabajo concretas. ¿Qué futuro le augura a la filosofía intercultural? ¿Qué piensas del futuro de esta? Yo espero que sea un futuro que no sea suyo, sino que sea de la humanidad. Yo espero que la filosofía intercultural se vaya articulando cada vez más en todos aquellos grupos que luchan por un mundo mejor y más justo. Muchas gracias. Gracias.